La convivencia escolar en el Jardín Infantil Mi Nuevo Mundo se vive de forma armónica, potenciando en todo momento ambientes bien tratantes, tanto para nuestros niños como para las familias. Somos un jardín infantil que se reconoce por el cariño que entregamos tanto en la educación de los niños y también acogiendo a nuestras familias. Por eso estamos cambiando peña a flor.